Estamos en la recta final, ayer, insisto en esto, se suspendieron las campañas, los actos de cierre en muchos casos, pero la pregunta es, ¿se suspendieron porque estaban conmovidos realmente por lo que había pasado? ¿Cortaron los actos porque sabían que no iban a tener mucha difusión, porque estábamos todos los medios cubriendo lo de Morena? ¿Tienen respuesta ante esto que está pasando? ¿Qué sé yo? No sé, preguntas al aire, ¿no? Bueno, Galeano, querido, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Buen día. Bueno, te habrás hecho estas preguntas también, ¿no? Seguramente. Sí, sí, claro, sí, 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 son preguntas que, son preguntas tensas, ¿no? Flotan, pero con esa densidad, realmente las hace tener presente más allá del momento. Bueno, sí, realmente fue muy trágico lo que pasó ayer y afectó los cierres de campaña. Yo creo que es una estrategia inteligente la de todos los partidos, todo el arco político, y aparte muestran también un poco de humanidad y sensibilidad a no suspender las campañas en función de algo tan terrible como lo dio paso ayer. Lo que sí, después, paso seguido, también hay que comentar, así como estos actos de responsabilidad son destacables, algunos actos de irresponsabilidad por parte de no toda la dirigencia política, pero sí podríamos hablar de los dos extremos de la grieta que aprovecharon, sin medias tintas, hay que decirlo así, aprovecharon la muerte de esta chica, de esta tragedia, para hacer política. Entonces, bueno, cambiaron lo que serían los actos de cierre de campaña por fuertes declaraciones en Twitter, en medios de comunicación, haciendo claramente de esto un acto de campaña, ¿no? Por el lado de las fuerzas que en campaña levantan eslogans relacionados con el tema de la mano dura, de seguridad, y otros tópicos de esa naturaleza, obviamente el discurso fue, esto pasa justamente por las políticas garantistas de los K, etc. Y por otro lado, desde el otro lado de la grieta, la crítica también a este es un distrito que es del PRO, que se dedican a otras cosas y no a cuidar el lugar, en fin, realmente entristece, ¿no?, el aprovechamiento y el uso del peor marketing político, de lo peor del marketing, no sé, ningún tipo de ética en cuanto a esa conducta, con un tema tan sensible y tan delicado. Así que, bueno, por supuesto, hoy las redes están que estallan con este tema, los trolls están trabajando muy a fondo, atacando a uno y a otro sector, atacándose entre ellos, y mientras tanto nosotros, pasa lo que decís vos, ¿no? Nos hacemos las preguntas, miramos, un poco sin entender esta lógica tan poco humana y solidaria para con quienes están pasando estas situaciones, y en realidad que, en definitiva, nos afecta a todos. Así que, bueno, ese es un cierre de campaña feo, ¿no?, con sabor amargo, la verdad. Es triste realmente, Pablo, no Raúl, soy como te va. Bueno, muy bien, triste realmente cómo tratan de defender su pequeña porción de poder o su pequeña parcelita de futuro, atacándose unos a otros, mostrando sus mezquindades, diciendo lo que van a hacer y que no hacen, y de otro diciendo lo que pudo haber hecho y no lo dejaron, y un montón de cuestiones que no hacen más que desnudar, digo, su ineficacia, desnudar su cinismo, igual un montón de cuestiones que, digo yo, no sé, estando tan cerca del momento en el que tengamos que votar nuevamente, ojalá, digo, ojalá, llevemos un poquitito de esta indignación en nuestras manos, digo yo, no lo sé, un poquitito de esta indignación o de este dolor en nuestras manos a la hora de votar, sea por quien sea, ¿no? Este, o no, hoy escuchaba también que esto puede aún más hacer que el ausentismo sea mayor, ese ausentismo que se está temiendo sea aún mayor, no sé qué pensamos de eso. No, yo pienso que, por ejemplo, los discursos más radicalizados se fortalecen con estas declaraciones que uno puede criticar desde la objetividad, porque realmente es lo que les pasa a ustedes, me pasa a mí y a mucha gente que me asombra la utilización política de estos hechos. Sin embargo, a los sectores que están convencidos de votar a los dos lados de la gripe... Sí, fortalece la ideología, pareciera, ¿no? Yo creo que sí, sí, se consolía. Yo me acordaba ayer, y lo hemos hablado acá más de una vez, durante las campañas de Trump o las campañas de Bolsonaro, Trump, de los, no sé, 500 medios de comunicación que hay en Estados Unidos, ellos hicieron una cuenta que tenían más o menos 300, 400 medios en contra. Sin embargo, esto lo fortalecía a Trump, que hablaron todo el tiempo de Trump y todo el tiempo mal, fortalecía el voto, las comisiones del votante de Trump. Lo mismo pasó con Bolsonaro, Bolsonaro, no sé si se acuerdan, que sacaron un montón de escándalos hasta connivencia con las Fuerzas Armadas, en fin, un montón de denuncias hasta de corrupción, y bueno, ni hablar de temas ideológicos, y sin embargo fortalecía las convicciones del votante de Bolsonaro. Yo creo que acá está pasando lo mismo, estas declaraciones que suenan escandalosas y son obscenas, tratándose de la muerte de una nena de 11 años, yo creo que consolían el pensamiento de ese votante que estaba convencido de votarla, bueno, en un caso a Patricia Burry, su votante o a Milley, y en otro caso, no sé, al kirchnerismo de Grabo y de Moreno, digo, los más extremos, ¿no? Sí, yo no quiero andar estrictamente en ninguno de los candidatos, pero yo como publicitario hice durante mi vida varias campañas políticas, no voy a decir a quién porque hasta me puede dar vergüenza, pero eso es otra historia, pero sí, uno reconoce... Es la vergüenza, este es trabajo, es la vergüenza. Uno reconoce a veces la pluma del director creativo, reconoce la pluma del que laburó, y hoy me pasó esta mañana algo que está tan claro, y es un eslogan, y doy un ejemplo nada más, era la imagen de Patricia que decía, esto lo que necesitamos hoy es mano dura, una mano tan dura como la muerte de Morena. es un título publicitario asqueroso y aprovechado, digo yo, y no hago cargo. Del otro lado seguramente va a ser lo mismo, pero digo, no hagan política con esto. No, está bien, es cierto, no me quiero poner a defender a Patricia en esto, pero sinceramente, Gordito y Pablo, como dice Pablo, evidentemente Patricia está tratando de aglutinar a la gente que está harta de estar harta. O sea, hemos llegado a, insisto, no la estoy defendiendo, mucho menos, pero digo, hemos llegado a un lugar tan terrible, tan terrible, tan desesperante, tan angustiante, nos han empujado a un lugar tan espantoso, que mucha gente como dice Pablo quiere escuchar eso. Sí, sí, bueno, consigo, ¿eh? Casi que necesita escuchar que alguien va a venir con la firmeza suficiente, entonces, bueno, esto se acaba y voy a utilizar las herramientas del Estado para terminar con esta locura. Insisto, ayer te lo decía, seguramente Pablo no va a estar de acuerdo y vos tampoco. Yo lo que digo es, cuando hablamos de narcotráfico, a este nivel no estamos en la Argentina hace 30 años, cuando se hablaba de que la Argentina era un país de tránsito. Acá se hace droga, se fabrica droga, esto hace mucho tiempo. Dejó de ser un país de tránsito. Esto marca que la droga, como ayer, nos está matando al que fuma, al que se la traga, al que se la aspira, y bueno, todo lo que te hace la droga. Y además nos matan para sacarnos algo para comprar esa basura. Esto es un enemigo interno, claramente. Y como enemigo interno que es, tenemos que utilizar las herramientas que tiene el Estado para ir con todo. Sinceramente, yo, ahí, perdón, seguramente no estarán de acuerdo. Yo creo que tenemos que sacar todo lo que tenemos a la calle, todo lo que tenemos. Cuando digo todo, es todo lo que tenemos para combatir a un enemigo interno que nos está matando. Pero yo creo, Gustavo, que nadie de todo el arco político dice lo contrario a lo que decís vos. Nadie dice, ay, no luchemos contra el narcotráfico todavía porque, esperemos un rato, negar la existencia del narcotráfico es negar lo que pasa en Rosario, es negar lo que pasó ayer, es negar lo que pasa en las distintas cocinas, es negar también la connivencia de la policía. Si lo quieren combatir, ¿por qué no van a fondo? Yo creo por varias razones no van a fondo. Primero, porque hay un gran nivel de corrupción y connivencia de la política y la policía con el narcotráfico. Bueno, ir a fondo es también terminar con eso. No es sacar más policías a la calle, sino también es terminar con la corrupción interna de la policía. Entonces, ningún político hoy, ningún partido político, porque el pro te gobierna la ciudad y el gobierno nacional te gobierna la nación, ahí gobiernan Santa Fe también, el oficialismo, ninguno tiene las manos limpias, me parece, totalmente, y tampoco el poder político suficiente como para hoy enfrentar esas magias que son muy poderosas y que tienen connivencia con la policía, o sea que también con la política. Entonces, es linda la frase, vamos a ir con todo, pero vamos a ir con todo implica un montón de cosas. Apart, además, también el vamos a ir con todo puede terminar haciendo cualquier cosa, porque no es ir con todo de cualquier forma. Entonces, bueno, por eso hay que tener cuidado con los eslogans. Yo creo que todo el arco político quiere, porque realmente genera un problema de inseguridad, un montón de situaciones, pero en realidad el problema es tan extenso y tan grave, ¿por qué hay narcotráfico? Porque hay mucha pobreza, porque no hay fuentes, otra fuente de trabajo que te permitan a los pibes, mejor negocio que salir a vender merca y no, por ahí, ponerse a trabajar en una fábrica, no sé, porque no hay empleo. Entonces, bueno, son todas, es una situación más compleja que es difícil resumir, ni con la capacidad de Raúl o de publicista, ni un eslogan de campaña. Entonces, bueno, yo creo que parte de eso es también iluso pedirle a la sociedad este nivel de razonamiento, responsabilidad a la hora de ir a votar, porque es cierto lo que vos decís, Gustavo, que la gente lo que quiere es eso, alguien que le diga, bueno, mañana te saco toda la fuerza de seguridad a la calle y con eso se soluciona todo. Bueno, pero qué garantía tengo que no vayan a buscar al más pichi y no se metan con el gran dealer o empresario de la droga. En fin, son temas complejos que se entienden, que el eslogan obviamente entra más fácil que todo un discurso razonado o planificado. Creo que ayer no era un momento para eslogans, creo que era para silencio o propuestas. O silencio o propuestas. Claro, sí, 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 responsabilidad, llamaré eso, ¿no? Sí, qué sé yo. Lo digo por Patricia, a quien respeto, pero lo digo por todos, ¿eh? Por todos, por todos. Y después uno le pide soluciones. ¿Se acuerdan cuando Axel, en la pandemia, liberó 4.000 presos para que no se contagie de COVID? Sí. ¿Hijo? Ahí también un paro para el otro lado. O Bernie, que juega a ser Batman. No, pero la inoperancia. Vamos a ser claros, ¿no? La inoperancia de este gobierno en materia de seguridad hace que ni siquiera el tema de seguridad lo puedan exponer en campaña. No se animan porque no tienen nada que decir. No han hecho nada. No han hecho nada. La inseguridad se combate no solo cambiando la ley. La ley, de hecho, es lo menos que hay que cambiar. En definitiva, porque aumentar las penas se ha demostrado que no conduce a nada. Pero suponte que está la pata legislativa. Pero también hay que ver qué pasa dentro de las cárceles, qué pasa con la policía, con la convivencia, con la corrupción. Es un tema muy amplio. ¿Sabes lo que pasa, muchachos? A ver, no sé si coinciden en esto. Hace 30 años el problema existía y vos tenías que subir 10 escalones para solucionarlo. Y no lo subiste. Al otro año eran 20 escalones y no lo subiste. Sí, sí, sí. Después fueron 100, después fueron 1.000, son 10.000 escalones. Y todavía no subimos el primero. Entonces pasa esto que te dice Pablo. Y tenés que ver esto, tenés que ver aquello, tenés que ver... Claro, tenés que ver todo un sistema que se fue a la mierda. Entonces, yo lo que insisto es, ante esto, ante este drama social, se lo planteaba ayer a Raúl y ahora te lo planteo a vos, Pablo. Apareció un bicho que se llama COVID y paramos el país porque había una pandemia. Ahora nos están matando y parece como que la solución es suspender el acto de cierre de campaña. Y después vemos. Y la verdad que no, para mí es mucho más grave esto que la pandemia. Mucho más grave, desde hace mucho tiempo. Claro, seguramente mató más gente. Igual. Sí, seguro, seguro. Yo creo que esto también viene a cuento, ¿no? Cuando el gobierno habla de la pandemia, de la sequía, y me hago foco en la pandemia. La pandemia hubiera sido una gran oportunidad para que el gobierno reencauzara el rumbo de la economía. Y vos me dirás, no, pero ¿por qué? Si estaba todo parado, no había consumo, nada. Bueno, pero había varias cosas que sucedieron, no por una medida del gobierno, sino por el tema de la preocupación del contagio. Se paró el consumo, se paró el consumo, la gente tenía ahorro, la gente tenía después capacidad para gastar. Toda esa situación económica tan anormal que se dio, se da una sola vez en la historia mundial y no pasa nunca más. Muchos países después lo aprovecharon bien, nosotros no lo aprovechamos bien. Bueno, es esto mismo lo que pasa en materia de inseguridad. La droga no es un fenómeno, el narcotráfico no es un fenómeno que ocurre en la Argentina, ¿no? Por suerte estamos a años luz de lo que pasa en otros países donde ya la convivencia con la policía y con la política es terrible e incontrolable. Todavía no estamos en esa instancia, pero es como vos decís igual, ¿eh? Me permito decirte, estamos a años, sacaría la palabra luz. Sí, sí, está bien, tenés razón. Estábamos a años luz, ahora estamos a años. Pero bueno, sí, se puede revertir. Yo creo que el problema es complejo y la responsabilidad nuestra, creo que lo que estamos haciendo ahora, es por lo menos transmitir este tipo de mensajes y no sumarse a los eslogans de ninguno de los dos lados de la grieta, ¿no? Porque en definitiva también son eslogans o el silencio del gobierno en materia de seguridad también debería preocupar demasiado. Sí, sí. Y pasa esto, ¿no? Cuando hay silencio de un lado te agarran esa bandera. El opositor, con la libertad de decir cualquier cosa, ¿qué es lo que está pasando? El silencio por un lado, porque no saben qué decir, y del otro lado vociferando. Pablo, querido... Bueno, como siempre, mil gracias por ayudarnos a pensar un poquito. Un abrazo grande. Un abrazo grande.